Los operativos que realiza la Fuerza Pública en nuestro cantón dieron resultados positivos durante esta semana con la recuperación de cinco motocicletas que habían sido reportadas como robadas en Pérez Celedón. Bueno, ayer recuperamos dos, las dos fueron robadas el día anterior, una de ellas fue por descuido, que la tenían en punto ahí abandonadas, por así decirlo, y antier recuperamos tres motocicletas, o sea, en cuestiones de dos días llevaríamos cinco motocicletas recuperadas. ¿En dónde se recuperaron? Aquí en Daniel Flores y San Isidro, lo que es el distrito. Los robos de estas motocicletas fueron reportados en el cantón y según la Fuerza Pública, el descuido de sus propietarios facilitó la acción de la delincuencia. Mira, en estos días hemos estado recuperando varios vehículos, motocicletas que han sido robadas prácticamente aquí mismo en Pérez Celedón. Algunas son por descuido, las dejan mal estacionadas, en algún punto aislados, solas, y ya cuando llegan lastimosamente no se encuentran. Es importante el llamado a conciencia de los ciudadanos de que aunque tengamos los vehículos ya que los cuidemos, porque por el descuido es un poco difícil. La recuperación de las motocicletas es importante para evitar que se utilicen estos vehículos para acciones criminales. Algunas de estas motocicletas, no todas, ¿verdad? Pero algunas sí las utilizan es para realizar algún otro tipo de delito, como son los asaltos a locales y poderse movilizar para eso. Entonces es un tema que sí hay que tomar muy en cuenta, que hay que darle mucho seguimiento a lo que son los robos de vehículos. En la Fuerza Pública destacaron la importancia de la denuncia para la recuperación de motocicletas y otros vehículos en el cantón. Volvemos a lo mismo, resaltar la participación del ciudadano. Si ven algo que no les parece, algún movimiento, que nos llamen, muchas de esas motos fueron recuperadas gracias a la información de vecinos y que nos ha permitido lograr la recuperación. El robo de motocicletas viene reportando varios casos durante las últimas semanas aquí en Pérez Celedón.